Hola chiquillos, otra semana más por supuesto, gracias a Dios viva, gracias a Dios viva, gracias a Dios viva. Vamos a empezar esta semana analizando los espectáculos, los shows. Le tocó a la Joji con la Laura Bell, nos llegó la Joji, fue la muñeca y quedó a la Laura Bell. Y mais iba nuevamente trayendo a Sabrina para que la Sabrina le salve el show, weona. Ya ganó un reality y siempre la tiran pa' ganar. Dijeron que hiciste el ridículo y que aprovechaste a la Sabrina y a un bailarín porque no sabía más que eso. Pon el mega pronto. Te digo a ti Laura, la, Zapata, no, Laura Bell, venga, Laura Bell, Laura Bell. Más encima te parecías a Agualitas de Sof y que le ponen esos lentes y pintan la panty blanca y la llenan de guaype, era igual weona. Y hoy día vengo más que contenta porque irradio alegría, porque el choro lo tengo apretado y mojado, porque estoy excitada de que te hayas ido a tu casa a cocinar, Joji. Porque es donde tú tienes que estar, en ningún otro lado más, mi amor, ni siquiera en el mega. Hoy día te tocó hacer lip sync y gané con Chetumare. Hiciste lo mismo que hayas hecho toda la vida. Cecilia. Porque te tocó hacer la Cecilia y esa wea me lo echaste ahí. Y sabés que ya me vi que mala wea, yo creo que la Cecilia viene a verte y dice un saludo para la Lucía. La Samantha no viene, estaban todas histéricas porque saben, le tienen miedo y no se atreven a decirlo en la cara. La señorita Samantha Price utilizó su voto, digamos, que le quedaba todavía a su día de comodín. Lo utilizó el día de comodín y la otra semana ingresa directamente a la zona de rivales. Samantha Price avisó hoy día que no venía porque perdió el bus. No, simplemente voy a hacer el empate para que la eliminada vengan a ser Samantha Price. мужa. Sigue en competencia. Señorita Arianna. Cuspar, fomento, fomento, no sei. Una fea. Llevas una wea. Yo no voy a... ...no es posible porque... Después vamos a hablar todas. Yo digo que villas. Yo no voy a venir a... Te faltó su constituents. Te faltó subringing. Quizás con mis palabras me echa la producción encima Pero aquí siempre se nos ha calcado Y se nos ha guiado por ser responsables y ser profesionales Cosa que tú no demostraste el día de hoy Yo no te tengo miedo Independiente de que se me vaya o no A lo mejor podría estar a un pavo real con tu producción en la cabeza Mi amor, mi amor, mi amor Yo... Voy a traer papas No, tú te callas porque estoy hablando yo Yo... Yo tampoco respeto a flores Hoy día, la urán no se tenía que haber herido Y yo voy a hacer una protesta con cacerolazo Voy a traer a todas mis compañeras y vamos a estar todas con ollas y cucharas Protestando fuera el día domingo fuera de Fausto discoteca Que bueno, tiene derecho a manifestarse como todo chileno Este cacerolazo se prolongó por... Eh, ahora... Porque la producción tiene que hacerse cargo de esto que está pasando No es posible que hagan y imiten a la presidenta de este país Dejenla cagar Y se ríen Terminemos con la lecera Terminemos con la lecera No, nosotras también tenemos derecho Sentimientos y sobre todo emociones Y no pueden jugar con nosotras Menos Menos Con las tranestis Con las tranestis Con las tranestis Si esta wea por no hubiese desaparecido está aquí en tu casa, Julia Peinándote, alisándote el pelo y que tu papá te discriminara Y así vienen las cosas Con el lucho Eh, eh Tienen un complot Con las de la quinta región El complot acá sería Yo creo que de la producción contra nosotras Encima se viene a hacer la estupenda La mujer de las caras de concha Era como promotora de costa Y parecía ahí tuyo concha de tu mare Porque pa eso te alcanza Pa comprarte un pedazo de blanco y negro Y pa nada más Respétate Y perdónate Y perdónate Y perdónate Y perdónate Y perdónate No, espérate Hagamos algo Yo lo siento mucho Pero yo no quiero que esté ahí Ni tú ni la Diana Yo de verdad Entonces, no vamos a grabar No grabemos No, si no se trata No, no grabemos No grabemos Porque la única forma Que ellos pueden entender El Álvaro, el Marco, la Morín Que la Samantha conozca dulce Si usted le dan Están dando la opción a Samantha Price Para que no venga Si vamos a tener criterio Tengamos criterio Mi criterio Es que la Samantha Price se tiene que ir Porque es una competencia Qué penita Que te estén protegiendo acá En la producción No sé quién habrá sido Tú le diste la opción Que te vinieras en avión Tú le diste la opción Que te vinieras en avión La cual Te dijo que no vinieras Mis compañeras Las chiquillas Es injusto que se vayan a lograr Porque de verdad Se la juzgaron con un lip, ¿sí? Cosa que tú, Samantha Price Con tanta weá Si te hubiese tocado hacer show Tu hubiese ido por lo oscuro Porque con esas colas de sirena Con tanto casquete Con ojo Eso es de colores No hubieses podido hacer Lo que las chiquillas de Santiago Hicieron Pero si te vuelves O si se presenta Samantha Price Yo me retiro De verdad Y me da exactamente Lo mismo Porque acá Acá las personas Que sí valoramos al público Somos las de Santiago Gracias, Bufautos Mañana va a tener que comprar Un kilo de pan Y paté de jamón, weona Yo lo voy a decir Yo lo voy a decir con todas sus letras La eliminada de esta semana Debió ser la señorita Samantha Price Samantha Price Si usted perdió el bus Es su irresponsabilidad Porque usted Que usted Que usted Que usted No estaba a la hora Que tenía que estar en el terminal Si tienes ganas de desafiarme Samantha Price Hazlo Porque yo soy una de las pocas Que no te tiene miedo Toma 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 Porque no voy a venir Hace más semanas Porque hoy día fue súper injusto Insisto Hoy día Debería haber sido la eliminada Yoyi Y la Samantha En cuanto súper Falta de respeto Que la conchizo madre De la Samantha Venga a última hora A avisar de que ella no iba a venir Porque perdió el bus Malacuea No me interesa Ahora Yo voy a dejar la caca Con todas mis compañeras Aunque digan que yo sé La que planeo la wea Y me importa una wea Hoy día Vamos a hablar todas Y ninguna Ninguna va a venir a trabajar La próxima semana Ninguna va a venir a trabajar La próxima semana Una consulta Están en protesta ¿Eh? ¿Cómo estás? Estuvo acá Gracias al público O a la producción A la producción Si no? No 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 Nada Pero yo tengo la verdad, tengo mi vecina que la grabó, que vio a la Samantha Price y me llamó y le voy a mostrar lo siguiente. Y salí yo y le dije, oye, ahuegonado, le dije, fíjate que hay niños chicos, cállate, zapas culiá, me dijo. Pasó por la casa el día anterior y le dijo, se van a tirar, se zapas culiá. Y ahí aparecieron todas, 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 las calilas, la mojojojo, la maiga, todas esas aparecieron allá con sable. Y yo sentía que me gritaban, vieja, zapas, maracas culiá, te vas a tenerte que ir, encanamos y los vinimos en libertad.